Quilapayún La película es un viaje a través de la historia del grupo, pero también a través de los conciertos, de las giras, de sus ensayos, en su devenir, en lo que están hoy en día, tanto a nivel como de grupo, como también a nivel personal. Tener esas ganas de cambiar el mundo, de tener esa fe por cambiar las cosas todavía a la edad que ellos tienen y con la cantidad de cosas que le han pasado, es realmente reconfortante. Es como saber para uno, para una persona que en realidad todavía es posible que las cosas cambien. Nos gusta cantar, estamos aquí de nuevo, cantemos juntos, cantemos juntos porque sí y porque no, pero sobre todo porque sí. Esto no es una ejercicio de nostalgia, que la Bayún no es un grupo que esté pensando solamente en el pasado, que está pensando en el presente y en el futuro, y eso es lo que nosotros tenemos que estar en la película. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.